Hola y bienvenidos a este Café OVNI y Paranormal. En este lunes les hablaré sobre la estrella más misteriosa del universo, la cual contaría con una gran estructura alrededor, que en principio se dijo que era alienígena, y ahora los científicos dicen que es una nube de polvo. Veremos. La estrella más misteriosa del universo. Kik 8462852 es su nombre, aunque es más conocida como Tavi. Fue descubierta en 2015 y desde entonces generó desde interés, curiosidad y sorpresa hasta declaraciones muy extrañas por parte de científicos de la NASA. Los astrónomos llegaron a pensar que podría estar circundada por una inmensa estructura extraterrestre. En 2017 un equipo con más de 100 investigadores dijo haber encontrado una respuesta que echaría por tierra la teoría alienígena. La estrella aumenta y disminuye su brillo y no responde a algún patrón predecible o regular, lo que no se debería a una estructura artificial, sino a una nube de polvo que cada tanto lo apacaría. El polvo sería producto de la colisión de dos cometas o la ruptura de uno. Otra explicación es que la estrella experimenta algo parecido a una convulsión interna. Bastante curioso. Bien. Nunca antes vista. Se ubica a unos 1500 años luz de la Tierra, con un tamaño 50% más grande que el Sol y tiene una temperatura 1000 grados superior. Causó bastante sorpresa cuando se observó una disminución de un 20% de su brillo en una ocasión y luego de un 15%. Cada evento recibe un nombre. Elsie Celeste, Scarabrow y Ancon. La posibilidad de una intervención extraterrestre entusiasmó al público que contribuyó con más de 100.000 dólares a través de una campaña en Gear Startup. Bien. Para continuar investigando el fenómeno. Por su parte, Tabita Boyayana, profesora de la Universidad Estatal de Luisiana de Estados Unidos y quien descubrió la estrella, observó a Tabi junto a su equipo entre marzo de 2016 y diciembre de 2017. Durante ese periodo se registraron cuatro eventos, los que disminuyeron su brillo. Aunque no estaría resuelto el misterio por ahora que rodea a Tabi. Todavía no se conoce el origen del polvo y tampoco se sabe si esta nube orbita alrededor de la estrella o está llegando de otro lado, según BBC. Lo que queda claro, Tabi va disminuyendo su brillo paulatinamente. Y según la explicación de un equipo de Columbia, es que esta estrella secuestró un exoluna de un planeta cercano, desaparecido, hace mucho tiempo y la puso en órbita alrededor de sí mismo, donde ha sido destrozada por una radiación estelar más fuerte que la que existía en su antigua órbita. Los trozos de las capas exteriores polvorientas de hielo, gas y roca carbonosa de la exoluna han podido resistir la presión de expulsión de la radiación que crea nubes de polvo de grano más pequeño. Y el material volátil de grano grande ha heredado la nueva órbita de la exoluna alrededor de la estrella Tabi. Bueno, lo que sí es muy extraño es eso, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, y sí, es una megaestructura como se decía en un momento, que bueno, hoy en día lo niegan, o es ese polvo de esa exoluna, ¿no? Esa información que están dando los científicos ahora o recientemente. Donde forma un disco que bloquea persistentemente la luz de la estrella. La opacidad del disco puede cambiar lentamente, a medida que las nubes de grano más pequeño pasan a través y las partículas más grandes quedan atrapadas en la órbita. Se mueven desde el disco hacia la estrella de Tabi y finalmente se calientan tanto que se derriten y caen sobre la superficie de la estrella. En última instancia, después de millones de años, la exoluna que orbita la estrella de Tabi se evaporará por completo. Habrá que ver si es la última teoría en torno a la estrella más misteriosa hallada por la humanidad según ABC Ciencia o ABC.es. El último análisis que se realizó sobre el extraño comportamiento de Tabi condujo a que probablemente la extraña estructura que parece rodearla simplemente es una nube de polvo desigual según los científicos de la NASA. Así que bueno, veremos qué dice la NASA dentro de un tiempo, porque bueno, la NASA dice sus declaraciones, pero también hay otros científicos alternativos quizás y que están en YouTube y que investigan y bueno, ellos tienen otras teorías y bueno, últimamente esa estrella volvió, ¿no? ¿Cómo va a bajar su brillo? Luego vuelve a aumentar y como digo, algunos científicos independientes sostienen que podría ser esa estructura de la que se habló en algún momento o incluso de vida inteligente en la misma o formando eso. Lo que nos queda claro es que Tabi es una estrella tremenda, o sea, por sus dimensiones y su temperatura, ¿no? Que es incluso mayor al Sol. Así que bueno, por lo pronto quería tocar este tema que se viene tocando desde 2015, por ahí, 16, 17 y lo último que se sabe de Tabi, bueno, precisamente es eso, ¿no? que según la NASA, según científicos, es una nube de polvo, su estructura, ¿no? alrededor de esa estrella, pero no se sabe de dónde proviene. Es una exoluna que reventó, o sea, ¿qué pasó con eso, no? Con esa nube de polvo, supuestamente. Veremos con qué nos sorprenden, bueno, dentro de un tiempito tal vez. Que tengan un excelente lunes, una muy buena semana y será hasta el próximo video. Y gracias a los que se van sumando al canal. Hasta pronto.